Entonces, muy buenas tardes, ¿Cómo están? Estamos empezando un minuto antes. Yo soy Gloria Cocío, los saludo desde Lima, Perú. Acá son exactamente las cuatro de la tarde. El día de hoy, en una taza con una taza de café con Aurelio Mejía, vamos a tratar un tema bastante interesante, como todo lo que venimos tratando durante las dos semanas que nos tenemos en nuestra reunión, y es, ahí está la taza de café, yo me olvidé la taza de café. Y bueno, y todas las tazas de café que tiene el maestro atrás, ¿No? Porque cada país que va, él se va llevando su tacita de recuerdo. El día de hoy es el ultrasentido, ¿Verdad, maestro? Sí, hoy. Ultrasensorial. Ajá, y está la taza de café. El mundo ultrasensorial. No, ultras, el mundo ultrasensorial, ¿No? Vamos a contar con dos invitados más, además de Jader y de Aurelio, va a venir también este Ramiro Montaño, de Alemania, y dijo que Domenir, Jader, no, perdón, este, Domenico, así que bueno, todavía estarán demorando. Pero, antes de que se presente, y haciendo un tiempo para que lleguen los demás, ya voy soltando una pregunta, maestro, maestros. Nosotras, nosotras las mujeres, creo que los seres humanos en general, tenemos un sexto sentido, ¿Cierto? Nosotras las mujeres, y creo que madres, tendríamos un sentido más que es el séptimo sentido. Pudiéramos estar, significa que ya estamos dentro de lo ultrasensorial, porque tú ya sabes, Aurelio, de que nosotros como madre, este, tenemos una sensación, algo pasó, y realmente pasó, ¿No? Eso, eso está dentro de lo que vamos a tratar hoy día. Esta pregunta queda para luego, ¿Ok? Entonces, Jader Núñez, el psicólogo, sigue Jader con el resto de tu currículum, por favor. Bueno, soy psicólogo, psicoterapeuta, o inoterapeuta, experto en el modelo de hipnosis introspectivo, y en el tratamiento de dificultades emocionales, psicosomáticas, energéticas, espirituales, y bueno, pues aquí con ganas de aportarle, desde mi conocimiento, y también desde este importante tema, que sé que va a ser de, que es de mucho interés para muchas personas. ¿Y qué me deja de referente a lo que yo digo, las mujeres ya estamos dentro de ese grupo de, del ultras, ultra, ¿Cómo es esa palabra? Se me va. Ultrasensorial. Ultrasensorial. Se lo va a poner al revés para que usted lo lea al derecho. Pues sí, ahorita, ahorita lo no toca, sino que se me va por la emoción de verte, Aurelio. ¿Ok? El tema de lo ultrasensorial es un tema bastante amplio y profundo, y hay que empezar a dividir un poquitico entre lo que realmente es ultrasensorial y lo que es superstición, porque a veces habemos personas que creemos tener ciertas capacidades, pero a veces es más producto de la superstición que de realmente de los dones o capacidades, o esos, digamos, esas facultades de la mente, tal cual como le dice el libro, pero que yo quizá voy más a fondo, yo siento que también el espíritu, el alma como tal, tiene facultades importantes, dones, capacidades. Claro, claro, claro. De alguna manera. Si no te frías tanto, Jader, guárdate, guárdate, para ahora que lleguen los compañeros. Ah, bueno, listo. Yo te preguntaba solamente referente a nosotras las madres de familia, que tenemos ese séptimo sentido. Normalmente sí, claro, generalmente sí, es algo que es muy claro, claro. Ok. Maestro, siéntese por favor, que tal vez nadie lo conoce. Yo soy Aurelio Mejía, una persona ya de 73 años con estudiante, con enseñanza secundaria básica, pero muy inquieto por todos los temas que van más allá de lo común. Bueno, porque me he dado cuenta de que hay poderosas fuerzas latentes en el fondo del alma humana, fuerzas que en algunas regiones han ido descubriendo y desarrollando, como una que ya explicamos aquí hace poco en una de las tazas de café de la visión extraocular. Con Ramiro. Y documentando un poco más sobre eso, me doy cuenta de que el emperador Marco Aurelio, en Roma, ya había hablado del tema. Y luego, un investigador ruso, allá en el año 1894, lo avanzó más, lo estudió mejor. Y luego, Jacobo Grimberg, en la UNAM de México, lo llevó más adelante, hasta que desapareció por allá en el año 94, y no se supo nada de él. Pero hay fuerzas que estamos descubriendo del alma, de la mente, como lo quieran llamar. Ok, hacemos un break, vamos a permitir que salude Domenico, por favor. Hola, Domenico. Hola. ¿Tengo el micrófono activado? Sí. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Saludos, Aurelio. Preséntate, por favor, Domenico. Bueno, yo soy Domenico Leone, terapeuta en hipnosis introspectiva, colega de Aurelio, de Gloria y de todos los que están aquí. Y, pues, ¿qué más puedo decir? No me gusta usar muchos títulos nobiliarios, ya. No, usamos solo lo necesario, ¿verdad? Que hay veces que se hace indispensable por que los pacientes llegan con un poco de... Por eso yo ando con mis diplomas y toda la cosa, al menos acá en Perú, se requiere mucho del cartoncito. Pero, al final, realmente, los dotes ultrasensoriales que tenemos son los que nos hacen mejores o peores profesionales, creo, ¿no? ¿Qué dices, Aurelio? ¿Tenemos nosotros los que trabajamos en hipnosis regresiva cierto poder ultrasensorial? ¿O no? Pienso que sí, pero yo a veces respondo con preguntas, con inquietudes. Pongo a pensar. Y yo pienso, ya que vamos a hablar del más allá, en la muerte, para iniciar el tema. ¿Cuál de esas células determina el momento de la muerte? ¿En qué momento se decide? Porque la muerte es súbita, no es... Pues, por lo que parece. Que quede claro que no estoy aseverando algo irrebatible. Por lo que parece, la muerte es como mover un interruptor de la lámpara. Uno se apaga. Y no se apaga por parte... Ay, se me murió la pierna. Hay que hacerle un velorio y un cepillo a la pierna. Ay, se me murió ya el brazo izquierdo. No, no, no. De un momento a otro... El médico dice, se nos fue. Entonces, ¿qué parte del cuerpo toma esa decisión? No lo sabemos, ni se lo voy a responder ahora tampoco. ¿Por qué? Nos dejaste, entonces, con incertidumbre. No, pero es que no he terminado. Usted ya me va a interrumpir y apenas estoy empezando. Ah, ya, ok. Sigue, sigue. Resulta que a nivel popular se toma como muerte el momento en el que sepa... O cesan, porque yo pronuncio como me dé la gana. Cesan los movimientos del cuerpo. Dejó de moverse, se murió. Pero a lo mejor no se ha muerto todavía. Simplemente ya se desconectó. El órgano que producía esas señales eléctricas que movían los músculos. Pero yo puedo estar todavía vivo desde el punto de vista filosófico. Y esa es a donde voy a llegar ahora. ¿A dónde voy a llegar? Voy a comenzar con una lectura. Pues no se preocupen que no va a leer todo el tiempo. Es solamente el comienzo. Porque lo de la lectura yo lo he verificado. Comienzo. Según las actas, el teniente piloto inglés David McConnel se mató con su aparato el 7 de diciembre de 1918. Hora del accidente, las 15.25. O sea, en el lenguaje PM, a las 3 y 25 de la tarde. A la misma hora, entre las 15.20 y las 15.30, su compañero de vuelo, el teniente Larkin, tuvo una extraña aparición. He aquí lo declarado por Larkin bajo juramento. Lo que voy a relatar es extraordinario, pero ocurrió de forma tan natural que por el momento no pensé más sobre ello. He oído hablar y he leído sobre tales sucesos, pero he de decir que nunca hice caso de ellos. Siempre he sido un escéptico pronto a reírme de tales cosas. McConnel, el fallecido, se había despedido del teniente Larkin antes de emprender el vuelo. Y Larkin prosigue diciendo, Yo estaba despierto, leyendo y fumando. Estaba sentado delante de la chimenea, a unos tres metros de la puerta de la habitación. Entonces oí que alguien venía por el pasillo y la puerta se abrió acto seguido con violencia, como acostumbraba a ser Daniel. Le oí decir, ¡Hola muchacho! Y al volverme, le vi en el marco de la puerta con la ropa de vuelo, sujetando el pestillo de la puerta con la mano. No había nada extraño en ello. Llevaba la gorra echada hacia atrás y sonreía como siempre que entraba en la habitación. ¡Hola! ¿Ya de vuelta? Le pregunté. Y él me respondió, Sí, he llegado estupendamente. He tenido un buen vuelo. Le estuve viendo durante todo el tiempo que permaneció hablando. Ya voy a terminar, no me preocupen. Después dijo, ¡Hasta luego! Cerró la puerta y desapareció. Smith se presentó en la habitación poco después. Serían las cuatro menos cuarto cuando dijo, Espero que Mac llegue con tiempo suficiente, pues esta noche queremos ir a Lincoln. ¡Ya ha regresado! Dije yo, estuvo en esta habitación hace unos momentos. El teniente Larkin se enteró pocos horas más tarde de la muerte de su camarada. No quería creerlo. Seguía teniendo la convicción de haberlo visto y escuchado su voz. El artículo sigue, pero es suficiente para dar inicio al tema. ¿Por qué inicio al tema? Eso es algo que se suele dar en varias personas, he escuchado que... Es que usted vuelve y me interrumpe, yo no he terminado. Yo estoy poniendo el suspenso. Pues si ya te pusiste así es porque ya terminaste. Sí, pero es para poner suspenso. Para poner suspenso. El mensaje no verbal dice ya terminé. No, 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 no. Es que es para que haya suspenso. Pues resulta... Resulta que nosotros teníamos en nuestra empresa un empleado de nombre Jaime. Buen hombre. Y un día Jaime murió. Ya no estaba trabajando con nosotros. Ya se había pensionado. Pero yo me enteré de la muerte de Jaime. Al poco tiempo, me dice mi hijo que es cirujano en el hospital. ¿Sabes quién estuvo esta semana saludándome en el hospital? Jaime, el trabajador. Le dije, sí, Jaime está muerto hace rato. Ay, pero estuvo en el hospital y me saludó. Le dije, no, él ya murió. Vamos con otro. Nuestro colega Daniel Duarte, que también hace hipnosis. Tiene una bodega con su taller industrial que tiene una portería común para otros varios talleres. Y mi hermano había estado la semana anterior donde Daniel. Y mi hermano acostumbra, como yo, saludar a los porteros y les pone conversación de cualquier tema. Se había hecho amigo de uno de ellos. Y al poco tiempo, mi hermano volvió donde Daniel. A algunos trámites. Y al entrar, saludó al portero de Marras. Y le habló de algo. Y mandó a entrar a mi hermano, que podía seguir. Mi hermano siguió, llegó a la bodega de Daniel. Y entró el tema del portero. El portero. El portero murió esta semana de repente. Usted está viendo visiones. Él ya no está trabajando ahí. Y le habló de algo. Dos casos. Otro. Que ya se no me tocó a mí. Le tocó. A alguien. Que estudió en Roma. Sacerdote. Psicólogo. Terapista en hipnosis. Es una persona a nivel mental muy sólida. Y me contó la siguiente experiencia. Tenía una casa de habitación. Para él y su hermana. Su hermana. Dormía en la parte nueva de la casa. Porque la habían reformado. Y él, una noche. De esas cosas. Que fue a dormir a esa casa. Porque él no dormía allá. Él dormía en otro lugar. Y durmió en la parte vieja. De madrugada. Sintió que alguien se le sentó en la cama. Y él instintivamente. Mandó la mano. A ver quién se había sentado en la cama. Como. Y se sorprendió cuando tocó algo. Que. Me explicó él. Como cabulla. Fique. Fibra vegetal. Y al abrir los ojos. Se sorprende. Porque en la penumbra. Ve una mujer sentada en la cama. Pero la mujer. Y se sentó en una silla mecedora que había en el otro extremo de la habitación. Y a la vez se mecía. Y le habló. En una voz como de tarro. Me dijo él. Me dijo que él sintió un susto. Ya ustedes se imaginan. Casi que de charquito. Y luego. Y luego. Esta mujer se desapareció. Pero una vez que la mujer desapareció. Los perros del vecindario empezaron a huyar. Y ya no veía la hora de que amaneciera. Para irse para su parroquia. Ya no quería seguir ahí. Pero. Se enteró. Que una niña. Que vivía en el piso de abajo. Con sus padres. Una niña pequeña. Esa noche. Lloraba y lloraba y lloraba la niña. Y se sentía. Porque es una casa vieja. Con pisos de madera. Que se siente. Y. Un día. Los padres de esa niña. Se acercaron. Donde este. Psicólogo. Terapista en hipnosis. Y le comentaron. El caso de la niña. Que esa niña. Lloraba casi todas las noches. De madrugada. Y él. Se acordó. De la experiencia. Que le tocó vivir ahí. Con esa. Vivencia. Y le dijo. Sin darle detalles. A los padres de la niña. No les contó. Lo que. Él vivió ahí. Tan aterrador. Le dijo. Vea. ¿Sabe qué? Váyanse. De esa casa. Yo creo que eso es lo que la niña tiene. Dice que esa misma tarde se mudaron. Y a los pocos días se encontraron con él. Y le dijeron. Padre. Esa solución que usted nos dio. Fue perfecta. Desde que nos mudamos. La niña más. No volvió. A llorar en las noches. Ya duerme plácida y profundamente. Bueno. Eso es el par de historias para comenzar el tema de hoy. Y saludamos a Ramiro Montaño. Persona que admiro mucho y que sabe bastante de este tema. Buenas noches, maestro Aurelio y Gloria y todos los que están aquí. No puedo leer vuestros nombres. No sé qué pasa, pero buenas noches. A las doce de la noche, entonces, nada, la cuestión de horario. Mi nombre es Ramiro Montaño. Soy psicólogo criminólogo. Y nada, pues también trabajo con hipnosis. Aquí siguiendo muchísimo a vosotros y al maestro Aurelio. Y teniendo aprendizajes cada día con vosotros en este mundo de la sensibilidad. Ramiro, tú has podido dar testimonio de este mundo ultrasensorial. La vez pasada que trabajamos, tú estabas vendado y podías ver, ¿no? Bueno, sin embargo, no sé, me gustaría ahondar un poco más en lo que habló Aurelio, que habla de que las personas ya se murieron, pero aparecen ante alguien después de tiempo. Algunos por ahí dicen, como estaba diciendo antes, que pasan recogiendo sus pasos, es lo que dice la gente, ¿no? Entonces, ¿tienes alguna opinión referente a lo que he expuesto, Aurelio? Bueno, pues, como experiencias de pacientes, te podría contar alguna. Y te puedo contar alguna personal vivida, ¿no? En un accidente, ¿no? Un accidente de avión donde el personaje en cuestión se veía durmiendo en la silla y pensaba que estaba soñando. Se levanta de la silla, camina por el pasillo, pero se sigue viendo que está allí sentado y se dirige a la cabina del avión. Cuando llega a la cabina del avión, abraza al piloto y cuando le abraza al piloto, le coge los brazos y siente que sus manos se entran en su cuerpo, ¿no? Siente la humedad de la sangre y hasta ahí la historia, ¿no? Y después despierta cuando lo están desalojando del avión. El cuerpo ya. Sí. Entonces, es consciente, toma conciencia. Entonces, es una experiencia realmente que es, ¿cómo llamarla? Más que sensorial, porque además de sentirse la persona que como si fuera un sueño, pues vive también todo el proceso del accidente, pero sin vivirlo en el cuerpo despierto, ¿no? En el cuerpo atómico despierto, sino desde el ser espiritual, desde el ser energía. Ok, gracias. Da mucho que cuestionar, que preguntar, que contar. Y es muy interesante saber qué estaba haciendo este personaje y por qué veía lo que realmente era real, lo veía como un sueño. Y eso, ¿quién lo analizaría? Vosotros, por ejemplo. Ok, gracias. A ver, Domenico, siguiendo la onda de Aurelio, referente a que cuando muere el cuerpo celular, la energía vuelve a aparecer ante determinadas personas. ¿Tienes algún comentario al respecto? Bueno, creo que relativamente a ese tipo de experiencias, creo que valga mucho la pena estar añadiendo más, porque efectivamente esa es una experiencia sumamente común. Y Aurelio, ya de posible, Aurelio ha tenido experiencias casi directas, muchas, pero todos conocemos a quién le ha pasado ese tipo de experiencias. Relativamente al tema de lo ultrasensorial, es muy amplio, y esa es solo una pequeñita parte, también como estudiante del trabajo de Jacobo Grimberg, que ya he mencionado, ahí vemos que él dedicó mucho tiempo a esas cosas. Pero independientemente de Jacobo Grimberg, y para apoyar lo que dice Aurelio, una cosa curiosa, esto dicho tanto por las personas que han vivido experiencias pre-muertas, tanto por las personas que nosotros hemos comunicado espiritualmente, porque pues dentro de lo ultrasensorial está la media unidad que más o menos todos tenemos, quien de forma muy fuerte como Jader, quien de forma más ligera como su servidor, y en el medio está Aurelio también. Prácticamente resulta que son siempre los demás a morirse, nunca uno. Independientemente de cuando hay muerte orgánica, uno nunca muere, son siempre los demás. ¿Qué quiere decir? Y eso es una de las cosas que después genera ese fenómeno de que la persona va a despedirse o encuentra a otros en el momento de traspaso. ¿Qué quiere decir eso? Que puesto que lo que llamaríamos alma, bueno, en base a muchos estudios, lo podemos definir conciencia o mente, y esa parte es la que percibe también la espacialidad del cuerpo y el sentirse despierto del cuerpo. El momento de la separación es casi imperceptible, a no ser de que uno ve el cuerpo, pero también cuando uno ve el cuerpo tirado, muchas veces no entiende qué es lo que ha pasado, puede parecer un sueño raro o algo. De hecho, cuando tenemos contactos espirituales, notamos que es sumamente común que el espíritu no se ha dado cuenta del traspaso, de la separación. Entonces, uno no se da cuenta de que es la muerte, así que nunca morirá. Pero sí se da cuenta de que los demás se mueren porque ve que se apaga esa maquinita que llamamos cuerpo. Así que, puesto que uno no se muere, si siente alguna sensación, necesidad de contactar con una persona querida, en el momento de separarse del cuerpo no tiene límites para hacerlo, porque entra en el ambiente de la capacidad mental coherente del mundo cuántico, si lo queremos llamar así. Entonces, en ese estado de alta coherencia, es muy fácil que se manifieste prácticamente casi como si tuviera cuerpo frente a una persona que aprecia. Entonces, esto es lo que más o menos puedo decir en este tipo de situaciones. Pero, repito, las situaciones ultrasensoriales son infinitas. Hay muchos casos. Bueno, entonces sigo con otro par de historias de las que fui testigo. Pero falta Jader. Aurelio, pero falta Jader. Bueno, sí. Bueno, listo. Entonces, muy interesante lo que ha dicho el maestro, lo que dice Ramiro y Doménico, fundamentando un poco más esta parte. Algo de mi experiencia personal, yo estaba por ahí de unos 20 años, 23 años, 22 años, cuando tuve una experiencia extracorporal. Salgo fuera del cuerpo, observo el cuerpo allí, percibo todo, siento una vibración, que soy como una vibración, veo mi cuerpo ahí acostado, pienso tal cual como dice Doménico, ¿esto qué es? ¿Esto es un sueño o es real? En ese momento. Decía, caramba, ¿esto qué es? Me sentía como una vibración que en cuestiones de segundos estaba en un lugar y en otra parte. Recuerdo que fue algo súbito y ¡fum! Abrí los ojos. Efectivamente estaba fuera del cuerpo. Empecé a buscar respuestas sobre todo esto. Ya había entendido en ese momento de que las religiones no me iban a dar respuesta a este fenómeno. Fui a la persona más cercana en ese entonces, que fue el profesor Pablo Quiñones, quien me dio clases de filosofía en el bachillerato, en la secundaria. Y él me explicó, a grosso modo, la parte del cuerpo etérico y ciertas cosas, pero a la postre el estar de experimentar experiencias fuera del cuerpo es algo que no es teoría, simplemente se da. Es algo de estar fuera, estar dentro, estar sintiéndote en este cuerpo físico. Posteriormente, con base a esa explicación que él me da, yo, bueno, me voy más tranquilo y empiezo a experimentarlo ya más conscientemente. Esa fue inconsciente y las próximas que empecé a hacer ya fueron conscientes. Entonces, como me costaba mucho lograr entrar a esos estados, o lograr ese estado, ese fenómeno, pues el día que lo logré por primera vez, fui tan consciente fuera de este cuerpo que dije, voy a observar a ver cómo es mi respiración, cómo estoy respirando. Voy a hacerlo, no lo voy a hacer, voy a hacerlo no súbito, sino suavemente, a incorporarme nuevamente. Y de esa manera lo hice, porque había un momento en el que yo como espíritu no podía seguir, había algo que me atraía. Desde esa perspectiva, hablo también algo muy claro y muchas personas, muchos autores dicen que hay un hilo de plátano. Yo nunca percibí eso, simplemente es como un imán que te atrae, tu organismo, tu cuerpo te atrae de alguna manera. Efectivamente, en este sentido, yo siento que el cuerpo me está atrayendo, que ya yo no podía seguir más, y pues decidí voluntariamente incorporarme suavemente para ver cómo estaba respirando en ese momento. Cuando me incorporo, abro los ojos suavemente y la respiración es muy mínima, suave, totalmente un cuerpo relajado. Entonces, pude experimentar, he podido experimentar este fenómeno y efectivamente existe algo, somos algo mucho más que este cuerpo, que sigue viviendo y que tiene conciencia propia independientemente de nuestro cerebro. Gracias. Antes que toquemos otro puntito, vamos a leer. Nos saluda Gladys Vidales, Jackie Rodríguez, buenas tardes desde Maryland. ¿Qué linda taza te dijo cuando mostraste a Aurelio la taza tomando una taza de café con Aurelio Mejía? Julieta García, buenas tardes, de Nueva York. Los extraños, dice Julieta. Arias, no, Nelly Mejía, saluda también. Buenas tardes, Ana Fuentes saluda. Arias Sinosis, dice, el libro de JJ Benavides habla de estoy bien. Jackie Rodríguez, dice, es una pregunta que la pueden responder ahorita o luego, no sé, dice si uno puede hacer terapia mediante la mamá a un niño de 12 años. Eso lo dejo ahí libre, ¿no? Ana Bernales, saluda también. Buenas tardes. Nelly Mejía Viteri, quisiera que cuenten historias de sanación de personas alcohólicas. También estoy leyendo, pero cada uno ve en el momento que van a trabajar esas respuestas. Arias Sinosis, dice, muchos todavía deben ver para creer. Esto no se ve. Esto debes sentirlo. Y es ahí el problema. Sí, eso lo dijo el maestro. El maestro dijo que nosotros estamos haciendo, bueno, ellos están haciendo la exposición, pero que pueden ser refutables de acuerdo a la creencia. Pepe Guitarra dice, hola maestro de la hipnosis. ¿Alguno de los panelistas ha tenido una experiencia de regresión a vivencias pasadas? No de pacientes, sino de ellos mismos. Yo he regresado varias veces a diferentes vidas. Brenda Bauer dice, saludos de Alemania. Me da mucho gusto verlos y escucharlos de nuevo. Muy interesante este tema. Bueno, Pepe le dije que estaba tu respuesta, porque creí que lo de Jader estaba siendo la respuesta, pero ese desnoblamiento, como me dice, ¿no? Y Pepe dice, yo he tenido muchas experiencias de desnoblamiento cuando estaba en los 20 a 25 años. No sé si Pepe Guitarra es Pepe Vergara, pero por favor que me explique, ¿no? Entonces, respondiéndole a Pepe, yo he tenido varias regresiones. Creo que la mayoría, cuando nos hacen las regresiones con Aurelio, he trabajado en dos oportunidades. En ambas he regresado. Cuando estudiamos y nos entrenamos, y nos hacen a nosotros también como pacientes, también he regresado. Y todas esas vidas pasadas que pude ver, me han servido y me sirven hasta el momento para corregir algunas cosas. Ahí tu respuesta, ¿no? Bueno, esos son los comentarios. Y él habló de que si como terapeuta habíamos tenido la experiencia, ya le respondí. Adelante, Aurelio. Bueno, continuamos con el tema. Ok. Mi hijo, uno de ellos, porque son dos médicos, estaba de médico en el hospital San Juan de Dios de Támesis, una población de Antioquia. Y estaba de turno de noche y yo viajé de Medellín a visitarlo. Llegué en la noche al hospital y entré a saludar a mi hijo. Estaba mi hijo, los pacientes allí en urgencias y demás, y las enfermeras. Había una paciente que estaba inconsciente y ese aparato estaba subiendo la presión peligrosamente. Entonces yo me ofrecí que con técnica de hipnosis le ayudaba a bajar y a tranquilizar. Y eso hice. Y ese aparato empezó para abajo y se estabilizó. Entonces ya las enfermeras entraron en confianza y yo les dije que era lo que hacía. Me dijeron, vea don Aurelio, le vamos a contar algo que tenemos aquí en el hospital. Nos ha pasado varias veces. Aquí tenemos una historia de una monjita que se aparece a veces en las noches de madrugada. Los pacientes no saben. Y nos ha ocurrido que vamos en la mañana a hacer la ronda y nos dice, vea enfermera, dígale a esa monjita que estuvo anoche aquí visitándome, que vuelve esta noche también. Me fue muy bien con esa monjita. Denle saludos. Y las enfermeras se guiñan el ojo porque es una historia ya conocida en el hospital San Juan de Dios de Támesis. La cosa quedó ahí. Pero hace poco conocí a este sacerdote, psicólogo, terapista en hipnosis. Me dijo, Aurelio, vea, le voy a complementar la historia. Yo fui capellán del hospital. Más o menos en la época en que estaba su hijo trabajando allá. O sea, hace más de 15 años. Y le voy a contar una historia de la que fui testigo con la monjita. Tuvimos un parto difícil. Y al bebé lo apartamos a la habitación de bebés de cuidados especiales. Y la parturienta siguió su proceso ahí en el quirófano. Por la mañana fue la enfermera a decirle a la que había tenido el parto, Doña Fulana, dentro de un momento le traemos a su bebé para que lo conozca. ¡Conozca! Anoche me lo trajo una monjita y ya me lo mostró. Me lo trajo hasta aquí la monjita anoche. Y la enfermera y el padre miren, cosas físicas. Interesante. Listo. Sigamos con el tema. Claro. Algo físico también es lo que hace Ramiro a la hora que lee lo que no ve. ¿No? Ramiro. Es algo, bueno, es algo físico y sobre todo es algo de coordinación de sentidos, ¿no? Para aprender esto o para desarrollar esto se trabaja la sinestesia. Y como vosotros sabéis, pues es un proceso donde tú vas coordinando los órganos de los sentidos. Por ejemplo, poder ver la música. Si tú aprendes a ver la música, pues ya te queda mucho más fácil comenzar a ver y a entrar en el mundo en las experiencias ultrasensoriales, ¿no? Si aprendes a ver la música o si aprendes a escuchar un olor o si aprendes a saborear un color. Todo esto se puede desarrollar, se puede desarrollar a partir de hacer un encuadre con todos los sentidos y hacer que nuestros sentidos funcionen a la par. O sea, funcionen por pares. Funcionen gusto oído o gusto vista o gusto nariz o viceversa, ¿no? Todo lo ultrasensorial se puede desarrollar a partir de ahí para quienes estén interesados. Entonces, mirar el proceso sinestésico, los procesos sinestésicos, cómo despertar y potenciar al 100% los sentidos y cómo potenciar la utilización del cerebro, ¿no? Se supone que usamos un 10-12%, pues, imagínate que Einstein usaba el 12%, según lo que hay en la historia, ¿no? Sobre el 12% usaba él. Entonces, si desarrollamos nuestros sentidos, podemos comenzar a entrar en los mundos invisibles, ¿no? podemos comenzar a entrar a ver al ser energía que vive en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces, lo podemos percibir, no necesariamente con los ojos físicos, sino que, como en mi caso, podemos salir fuera, ver en otra dimensión, en una dimensión invisible donde está la materia invisible, por supuesto. A partir de la sinestesia que todos los interesados, pues, comienzan a a investigar, a leer y a practicar. Y ahí comenzarán a ver, claro, no asustaros porque a veces comienzas a ver cosas que luego tú dices, ¿yo por qué me metí en esto, no? ¿Algún comentario, Domenico? Gracias, Ramiro. Bueno, el tipo de que sugiere Ramiro no las conozco personalmente, conozco de forma indirecta otras que llevan de alguna forma a así amplificar, como dice Ramiro, también, y como menciona Aurelio, muchas veces algunos sentidos que podemos considerar diferentes, como es la visión con ojos cerrados, o como con ese tipo de situaciones que finalmente llegan más o menos al mismo punto, y donde realmente nos damos cuenta, esto ya lo vemos estudiando un poco más profundamente también el espiritismo, por ejemplo, que en realidad no son ni los oídos físicos o la nariz física las que huelen y que sienten, que escuchan, sino es otra facultad del ser, ¿no? Y cuando tanto con los ejercicios que menciona Ramiro como con otros ejercicios logramos alcanzar esos niveles de unión con lo que nos circunda, pues sí, efectivamente empezamos a ver cosas que al principio podemos no comprender, pero cuando aprendemos a comprenderlas también aprendemos a manipularlas, a modificarlas. En este sentido, luego es cómo se generan las aportaciones o los efectos físicos que acaba de mencionar Aurelio en el caso del bebé con la monjita. Son ese tipo de niveles. Domenico, Peter dice que tú nos puedes explicar lo que sucede realmente en los casos de recoger los pasos, por ejemplo, cuando yo mencioné que dicen que uno luego de que el cuerpo murió, regresas a otro país, inclusive a donde sea, recoger tus pasos. Entonces, Pepe dice que tú sabes eso y que por favor que tú lo expliques. deshacer los pasos, o sea, hacer un recorrido como despedida cuando ya el alma se está desprendiendo de la conexión con el cuerpo. Yo creo que eso es subjetivo, ¿no? La idea de llamado de rehacer los pasos es la primera vez que lo escucho, pero creo que son más cuestión de creencias de nosotros. Yo creo que subjetivamente cada uno en la forma en que llega el momento de la desencarnación, o sea, de la separación del cuerpo, de la forma de conciencia y de liberación de la materialidad que llega al momento de la separación del cuerpo puede ser capaz de ser hecho en formas diferentes. Que lo queramos llamar rehacer los pasos o deshacer los pasos o cerrar círculos o como queramos llamar, hay muchas formas de hacerlo, pero el sentido siempre es el mismo. En mi opinión personal, en este sentido sería mi opinión personal, es una cuestión subjetiva, no hay reglas detrás de eso. La facilidad o menos de que eso pueda suceder podría depender en base a los estudios que tenemos de la, y esto lo sabe bien Pepe que me está haciendo esta pregunta, podría depender de la preparación mental que tiene el ser al momento de la desencarnación. Porque más o menos muchos tenemos un momento de de, 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 ¿cómo llamarlo? De aturdimiento en ese momento de separación la mayoría de nosotros. Ese aturdimiento también puede durar mucho tiempo. Hay ideas de que puede durar algunos días, pero también nosotros encontramos que ese aturdimiento lo, lo podemos definir en tiempos más largos esa inconsciencia que tiene el espíritu cuando nosotros lo encontramos ahí que no sabe cómo se llama y que no sabe que ha muerto. Eso es una forma de aturdimiento post-vortem entre, entre comillas. Entonces, en la medida que la, el ser, la persona que está desencarnando está libre de eso y tiene una cierta conciencia de lo que está pasando tiene más facilidad en dar esos regalos a las personas que aman. No, no deshacer pasos sino donar algo bonito porque realmente el, el ser querido que recibe esa visita sí se queda maravillado, pero es algo que luego te queda por toda la vida como algo hermoso que te sucedió, ¿no? No es algo que da miedo, es algo hermoso. Bien, gracias. Jader, tú hablaste de algo referente a también los mitos o las creencias que existen, ¿no? Por decirte que te avisa cuando pasa un gato negro frente a ti que te vas a morir. Pues, hablaste respecto a eso, quisieras un poquito profundizar qué tiene que ver esto con lo ultrasensorial. Básicamente no con esas cosas, sino con el tema de la superstición que es distinto a las capacidades que sí son reales. Hay personas que dicen sentir o tener ciertas facultades, pero a veces simplemente producto de la superstición. En muchos casos, hay casos donde realmente se ha comprobado de que sí realmente hay personas que tienen ciertas facultades. Ya tenemos el caso de Ramiro, Doménico, también tiene ciertas facultades y yo puedo decir que las personas nacemos con ciertas facultades de acuerdo a nuestro propósito de vida. Alguien llegó a mi consulta alguna vez y me decía Jader, yo quiero aprender a través de la hipnosis salir fuera del cuerpo porque sé que tú lo has hecho. Dije, pero eso no es que lo vamos a enseñar nosotros, se va a hacer así en hipnosis porque así hay todo un recorrido para lograr a entrarnos a esas facultades y es mirar en nuestro interior. Sí, la hipnosis es una herramienta poderosa y yo lo digo porque pues obviamente mi trabajo terapéutico se centra mucho en el autoconocimiento, la autosanación y he podido ser testigo de muchos procesos donde la persona activa ciertas facultades pero esto más que de la hipnosis depende de la misma persona que esa persona tenga esa facultad o que por lo menos en su propósito de vida o en sus facultades espirituales se encuentre porque cada persona viene con facultades distintas ultrasensoriales o extrasensoriales que puede desarrollar con facilidad. A algunas personas les cuesta más por el ruido que la misma mente consciente toma de la parte física del mundo físico y esto afecta muchísimo el entrarnos a nuestro interior luego viene el miedo y este miedo empieza a bloquear estas facultades también entonces muchas veces la persona muere y nunca supo que tuvo una facultad entonces muchas personas también hablan de que tienen sueños premonitorios bien decía el maestro Elio en una de las presentaciones del curso introspectivo y es que esas facultades se pueden establecer o medir en la medida en que se corrobore que realmente así fue porque realmente no hay un método científico con el que digamos listo es que esto se puede corroborar porque hay cosas que obedecen a otra realidad al mundo espiritual a lo invisible y científicamente no se va a poder corroborar no hay herramientas de cómo medir todo esto pero sí de cómo comprobar o cómo probar estas facultades entonces hay personas que muchas veces tienen sueños y piensan que dicho sueño le quiere decir algo y durante todo el día andan con un miedo porque va a pasar algo y entonces no tienen claro de que hay diferentes tipos de sueños hay un sueño que es un sueño liberador que es para liberar las tensiones las presiones psicológicas de todo el día que hemos vivido el día a día nada es raro que una persona que haya estado sometido a un estado de tristeza profundo y que no haya liberado esa tristeza en algún momento nada es raro que a los dos tres días a los próximos días empiece a soñar con un torrencial aguacero porque la mente subconsciente también en sus facultades trata de liberar simbólicamente esas presiones psicológicas luego encontramos otro sueño también dentro de la misma mente el sueño que nos avisa de situaciones alrededor que estamos viviendo a veces nosotros como persona digamos conscientemente no nos damos cuenta que estamos ante personas que de alguna manera tienen una mala intención hacia uno en cierto momento pero el subconsciente que es muy sabio o el espíritu si se percata de eso y posteriormente nos avisa de que estamos ante un peligro nada es raro que soñemos con un toro que nos quiere investir con un perro bravo o con una culebra ya porque hay algo que está a nuestro alrededor que no nos hemos dado cuenta conscientemente pero que ultrasensorial o extrasensorialmente si ya estamos advertidos de que hay algo y nos están advirtiendo y existe también en tercera instancia el sueño premonitorio que efectivamente hay muchas personas que pueden premonizar ciertas cosas entonces hay que analizar bien cuál de estos tipos de facultades y que realmente no se trate de una superstición que realmente sea la única forma de comprobarlo es efectivamente con el pasar de los días básicamente eso dentro de lo que quería anotar también dentro de las facultades que se pueden desarrollar aparte de la mediunidad también de las personas que escuchamos a veces voces que nos hablan aquí la telepatía la clarividencia la clarividencia son facultades extrasensoriales o ultrasensoriales que también están dentro de todos estos dentro del paquete que muchas personas a veces traemos de que depende de que podamos encontrarnos fácilmente de la capacidad de adentrarnos en nuestro interior y bien dicho bien ha dicho Ramiro de también sincronizar muchas veces también nuestros sentidos también y alejarnos un poco del ruido de la vida física es importante ok gracias Jader ahí también puede existir la teoría de la ley de la atracción la telepatía así como Aurelio dice Aurelio pienso en el cura y al ratito el cura la está llamando por teléfono entonces y que nosotros pudiéramos confundirlo con poderes y para que sigan pensando porque a mí me gusta darles por píldoras el tema pero antes que antes que de píldora están insistiendo en que digas de qué forma bajaste la presión de ese aparato en el hospital que sea más por favor que des más detalles por favor inducción hipnótica la paciente está bien que estaba en estado de coma que es todo lo contrario lo llaman estado de coma pero es precisamente el estado en el que no se puede comer es el estado de no coma la persona escucha aunque no se puede expresar y yo le fui haciendo inducción de hipnosis ahora visualiza ese paisaje las palmeras el mar y me fue escuchando porque se fue relajando fue relajando y el aparato ¡pum! estabilizó o sea que cuando ustedes crean que ese familiar está inconsciente en coma se está dando cuenta de lo que sucede se escucha ¿no? Francis Torres ahí está la respuesta que querías también el saludo para Marcelo hipnosis otra pregunta que no sé en qué momento la respuesta dice hola saludos a todos algunos de los panelistas se enfrentó a algún episodio dice Poltergate no sé qué cosa será sí yo sé que es Poltergeist ay ay a Poltergate y Ramiro no lo traduce porque eso es alemán y cómo lo solucionaron yo me tuve que enfrentar a un ascensor que subí y bajaba como de planta baja al no sé qué más entonces bueno empecemos en cierta forma le voy a responder parcialmente pero la respuesta buena la da Ramiro porque habló de Poltergeist pero yo continúo con la monjita que tiene que ver con eso ya recuerden recuerden que les dije hospital San Juan de Dios de Támesis en una época vieja fue regentado administrado por monjitas de la caridad ya no las monjitas ya se fueron ya son civiles pues resulta que esa noche las enfermeras me dijeron venga don Aurelio vamos a hacer un recorrido oiga y en ciertas partes de su hospital como es un edificio muy viejo que tiene más de 100 años se siente cierto escalofrío ciertas cosas y allá llevaban los cadáveres allá los niños y aquí tal cosa en el quirófano bueno me contaron historias pero donde ve el cuento resulta que en San José de Costa Rica también el hospital se llama San Juan de Dios regentado por las mismas monjas de la caridad o sea que en cierto momento monjas que estuvieron en San José también estuvieron en Támesis o monjas de Támesis en San José Costa Rica a donde quiero llegar si lo que vivenciaron de la monjita realmente se trató de un espíritu o se trató de proyecciones holográficas psicoespirituales movidas por fuerzas latentes en el fondo del alma humana que como la historia se la habían comunicado las monjitas de San José o las monjitas de Támesis y en el fondo es posible que a nivel no consciente estuvieran proyectando la misma monjita en San José la misma monjita en Támesis porque es muy curioso que coincida si ustedes buscan en internet encontrarán la monjita del vaso de agua en San José una monjita que a los enfermos a veces en la noche tarde la noche madrugada se aparecía la monjita con un vaso de agua para que el paciente se lo tomara y el paciente lo tomaba monjita muchas gracias y al otro día le decía ahí vino la monjita y me trajo agua en el hecho que usted no me quiso traer y la monjita si me lo trajo y las enfermeras saben que la monjita no existe entonces miren que no quiero que interpreten eso de como que se trata de un espíritu puede ser simplemente una proyección holográfica inconsciente psicoespiritual una formación producto de las fuerzas latentes en el fondo del alma humana ustedes saquen conclusiones no todos los fenómenos son espíritus no todos los crujidos de madera en un amanecer es la manifestación de un ser invisible un espíritu no simplemente son crujidos debido a las dilataciones propias por la humedad aislas se queda en la madera pero y esas historias que tú nos cuentas de tu reloj y todas esas cosas entonces también pudiéramos decir que fue algo este perfectamente puede ser puede ser a ver por favor acláranos eso de postgate postergate que es eso bueno pues hablando de supersticiones y creencias pues se presentan varios fenómenos primero que todo si hablamos de supersticiones pues son cosas o situaciones que las personas creen como que lo del gato que decían ahí pero lo del gato de Jader porque hablamos del gato de Rodinger vamos a otra historia entonces si tenemos creencias puede que nuestra mente haga que esas creencias esas imaginaciones lo que se llama a veces patológicas se sucedan ¿no? yo puedo decir que estoy escuchando una voz de alguien y ahí está de acuerdo a mis creencias o a mi o al grado de patología que existan en el sujeto pero los portes que hay es una manifestación de algo paranormal de una situación que aparece en algún sitio que se manifiesta ¿no? conozco algún caso por aquí cerca de en una iglesia donde aparece hablando de monjitas una monjita que todos los días a la madrugada está con la con la canasta de las limosnas ¿no? y camina por la por la puerta de la iglesia ¿no? y dicen que la han grabado y que tienen pues hay evidencias de de ese fenómeno ¿no? entonces son fenómenos que se pueden grabar como las voces como apariciones de luces apariciones de sombras o realmente de imágenes ¿no? podríamos hablar tipo holográfico pero también generalmente más de tipo auditivo es donde hay más documentación sobre el tema entonces diríamos que esto esta palabra alemana que dice poster gay vendría a ser eventos ultrasensoriales pero que pueden ser captados físicamente entre comillas físicamente ¿es así? sí pueden ser captados por por cámaras de grabación por cámaras de sonido por además de que sean captados por los sentidos del sujeto ¿no? entonces se hacen grabaciones de esto y se presentan como evidencias para sustentar pues las teorías de que ahí esos fenómenos paranormales se manifiestan porque ha sucedido algún generalmente una desgracia o o algún apego ¿no? se suceden como apegos se dice de la monja que siempre estuvo luchando para crear un orfanato para niños y murió sin haber logrado su objetivo de la monja que bueno aprovechemos que estás con la palabra Ramiro para que te des tu despedida por favor y después sigue Doménico que está levantando la mano y se ha acabado sí así se nos queda todo el tiempo una hora nos queda pequeña y nada pues muchas gracias pues el tema muy interesante y tiene para más ¿no? continuar con él porque hay mucho por hablar yo os iba a hablar de otro gato que es muy famoso ahora que es el gato de Rodinger y nada los dejo como introducción para la próxima vez continuamos la próxima Ramiro escríbenos en el chat el nombre de ese gato porque tú nos hablas en otro idioma y no lo entendemos al menos quienes nos confundimos pon ahí lo del gato para irlo estudiando para que en la quincena del mes de abril que tenemos nuestro siguiente programa de una taza de café con Aurelio Mejía lo continuemos tratando sí porque nos hemos quedado con el saborcito en la boca y además para el quince ya empezaron también las clases de Aurelio ¿verdad? Domenico ahora que te toca a ti la palabra por favor también avisas creo que el diez está empezando el programa el nuevo curso ¿no? online algo así entonces ponnos por favor en el chat Ramirito lindo precioso es un gato que se busca se busca y se puede encontrar vivo y muerto a la vez y eso ya desde las teorías de la física cuántica entonces yo estoy haciendo un experimento no con un gato por supuesto pero sobre este tema y es muy interesante ah eso es como lo de la oscuridad ¿no? no, no, no esto es un bueno un gato que se pone en una caja se pone un material radioactivo y dependiendo del observador el gato puede estar vivo y muerto a la vez ajá sí lo he visto en una película Dark y ahí sale un científico y abre la caja en una está el gato tirado pero en el otro está de pie entonces excelente para seguir bueno yo hasta ahora estoy rayada con eso pero será lindo poderlo entender muchas gracias Ramiro Domenico aparte de el aporte que ibas a hacer tu despedida y por favor lo del curso que está empezando el 10 Schödinger creo que no va a estar muy feliz que esté vivo que esté muerto seguro no está feliz de estar en una caja radioactiva que sea Schödinger o que sea algo más el curso vamos a empezar el curso de hipnosis introspectiva en línea dictado por Aurelio por Jader y por su servidor el 10 de abril como ya saben dura cuatro semanas y es un curso muy muy interesante interesante todos están invitados a asistir porque realmente es una una gran oportunidad de crecimiento y de aprendizaje en este camino relativamente al tema de la poltergeist quiero decir que bueno poltergeist es el nombre genérico que se le da a los fenómenos físicos espirituales físicos de alta intensidad no la aparición de la monjita sino fenómenos de alta intensidad físico es decir que te lanzan los platos y no puedes pasar si no te están lanzando los platos o un fenómeno por ejemplo en Italia al principio del siglo pasado que lanzaban las botellas de vino en una hostería o el elevador que sube y baja y no se controla esos son fenómenos físicos de alta intensidad tienen doble explicación lo ha dicho bien Aurelio tanto una también Ramiro tanto una parte del encarnado tanto una parte del posible desencarnado si depende de él recordemos que el encarnado también o sea la persona con carne viva también es un espíritu también tiene conexiones espirituales también tiene energías y capacidades que muchas veces son desconocidas me viene a la mente ahora una hay una creencia que algunas personas pueden tocar una planta y se seca ese es una una un fenómeno que realmente sucede yo no me lo creía hasta que tuve una amiga que cuando tenía su periodo si tocaba una planta la veía secar la planta entonces hasta aquí yo lo vi con mis ojos si me lo creí entonces ese tipo de fenómenos a niveles más amplificados pueden generar cosas fuertes como fenómenos de autocombustión que se han encontrado también personas que se han incendiado ahorita mientras por lo que son los fenómenos espirituales ningún espíritu puede manifestarse directamente por su cuenta necesita la postación de energía de ese tipo de energía de la persona encarnada así que es una una cosa de 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 conjunto la la amiga que está diciendo cómo se pueden controlar nosotros hemos comprendido que con el amor y con el diálogo y con la escucha se pueden controlar esas cosas les hago un ejemplo en este momento me encuentro en un paraíso estoy en la isla de cozumel mar caribe me tomé cuatro días de vacaciones en el hotel donde estoy anoche bueno ya como llegué ayer empecé a sentir presencias anoche me me tocaron me 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 estuvieron no molestando sino a la esencia simplemente yo mentalmente comuniqué y 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 se trata de entablar entablar una discusión una buena discusión un diálogo con el espíritu y entender qué es lo que quiere porque esa es una manifestación de desapuntos de enojo o de llamar atención en en cualquier caso con la psicología se puede trabajar porque con la psicología un diálogo es psicología o sea hablar con el espíritu es hacerle una una terapia psicológica entender escuchar qué es lo que quiere entonces y y y ese diálogo psicológico es con amor lo vemos en las terapias se manifiestan eh eh supuestos espíritus muy fuertes a veces que en otras situaciones podrían ser poltergeist en la en la manifestación de la de la hipnosis no son tan fuertes eh sus manifestaciones pero igual son renuentes y y poco a poco vamos trabajando con ellos con diálogo con amor esa es la la forma de trabajar despedirnos bueno ya me despido los mando un grandísimo abrazo caluroso del caribe mexicano y nos veremos en unos días en el curso y poco más en un café con aurelio si el día 11 vamos a estar en café con aurelio probablemente ya hablando del gato de ramiro no joder ok gloria claro que sí bueno este sé que este tema tal como lo ha dicho doménico es un tema bastante amplio 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 y pienso que que no tocamos no tocamos ni siquiera la mínima parte porque esto es bastante amplio pero bueno ya estamos comprometidos para el próximo café 11 claro para el 11 y para seguir desarrollando experiencias que hemos tenido obviamente que hemos tenido en el campo de la hipnosis también con relación a todo este tema de las capacidades ultrasensoriales porque también a través de la hipnosis hemos tenido mucha muchos fenómenos que podemos que han estado grabados y que podemos corroborar todo lo que hacemos y no sin prospectivo yo pienso que no soy el único ni el maestro Aurelio ni Doménico ni tú tampoco yo sé que habemos muchos que hemos experimentado casos y que podemos corroborar entonces pues gracias Gloria por la oportunidad de podernos dirigir a tantas personas y bueno nos vemos en la próxima oportunidad el 11 el domingo 11 estamos con la tacita de café de Aurelio Mejía y vamos a continuar ampliando este tema porque es súper interesante y va a empezar Ramiro con su gato Aurelio tu despedida listo yo también me despido y acepto con mucho cariño el ofrecimiento que ha hecho Ramiro de continuar con el tema porque es una persona muy capaz que estudia mucho entonces nos veremos en la próxima tacita de café maestro me han dicho que no te deje ir esta noche sin un piropo que me han dado sin un qué un piropo me han dicho que te diga que tú un piropo que te han mandado me han dicho que te diga que tú eres como la luz ¿y cómo será la luz? que la luz no combate sino que actúa por presencia muchas gracias bueno tenemos hasta el once para seguir analizando cómo fue el piropo ¿no? ¿qué quiso decir? se va a ponerlos a pensar analizarlo ok muchísimas gracias a Aurelio también por la oportunidad por la colaboración de nuestro programa quincenal de una taza de café con Aurelio Mejía gracias Jader gracias Domenico gracias Ramiro desde Alemania ya estás trasnochando muchísimas gracias también a quienes nos han acompañado disculpen los que quedaron algunas preguntas que no eran del tema pero ya se dieron cuenta que ni siquiera nuestro tema lo hemos podido resolver así que para la próxima vemos la opción de podérselo responder un fuerte abrazo muchas gracias y nos comunicamos telepáticamente o ultrasensorialmente ultrasensorialmente sí un abrazo ¡Gracias! Gracias por ver el video.